Y aquí estamos de vuelta y debo decirles que le tumbé el pulso a Tommy Tejero con el tema de la clase media. Fíjense ustedes que queremos analizarlo y nos vamos a sonreír, lo vamos a tratar en chanza, pero sí claro que hay mucho ánimo, mucho entusiasmo y al mismo tiempo mucha percepción de preocupación en la clase media y esa percepción es una realidad. ¿Por qué? Porque los bolsillos se han reducido y los gastos han aumentado. Y si bien es cierto, esa clase media podía haber tenido un nivel de vida más cómodo en el pasado, vemos como ese nivel de vida se va apretando y hay que financiarse para pagar los colegios. Y aparte de eso, esa casita que tú tenías y que compraste con mucho esfuerzo, ahora, según leí esta mañana en el artículo de nuestra queridísima Inés Aispún, la pura verdad también va a pagar nuevos impuestos, porque cuando se necesita ingresos para los gobiernos, la clase media parece ser el principal comodín. Y la verdad que yo quiero que lo analicemos, porque en este país la clase media está sufriendo y la clase media se ha extendido. Ya los que eran clase media alta o ricos, como decía Tommy, ya no son ricos, porque no tienen dinero guardado, no pueden viajar y tienen que financiarse incluso para pagar el colegio de sus hijos. Eso no puede ser una definición de ser rico. ¿Qué dice José Alfredo Guerrero? Y aquí estamos con los economontos, José Alfredo Guerrero y Héctor Guiliani Curi. Señores, la clase media a mí me pone como muy entusiasmada. Sí, mira, el asunto que trató Inés Aispún esta mañana, el tema de los impuestos. A la propiedad. A la propiedad. A la propiedad, correcto. Entonces, un asunto. En Estados Unidos es un impuesto que se paga la propiedad, pero allá es diferente. Es diferente en Estados Unidos porque tú pagas los impuestos y los impuestos se distribuyen en el sector que lo paga. Y tú ves, por ejemplo, que allá a nivel municipal, tú puedes estar en un buen sitio, tú pagas altos impuestos a la propiedad, pero entonces eso va a un mejor servicio de escuelas públicas, la policía también. Y allá hay un retorno, allá la gente sí lleva a sus hijos al colegio público. Bueno, pero colegio público de sectores en los que tú pagas un buen impuesto a la propiedad. Claro, pero está muy bien porque tú no pagas colegiaturas. Exacto, pero eso es el asunto de los gobiernos locales. O sea, en los gobiernos locales, incluso la policía es municipal. El asunto aquí es que si tú pones el tipo de impuestos, realmente la propiedad, eso va a un bote, eso va a un sitio que tú pagas un impuesto a la propiedad y realmente tú no vas a mejorar tu servicio de recolección de basura, seguridad pública, sino que muy bien el dinero es fungible y tu dinero que tú pagas adicional del impuesto puede estar entonces en un hospital público en la frontera. Es el punto. Yo creo que aquí lo hemos tratado antes, Héctor y José Alfredo, el tema de que como la clase media paga muchos impuestos, pero no puede sustituir ninguno de los beneficios del Estado. Es lo que ha sucedido en la historia de nuestra media isla. Entonces, por eso yo digo que se necesita redefinir el concepto de lo que es clase media, porque todo el que tiene un hijo en una escuela pública, probablemente yo lo consideraría alguien que está usufructuando el sistema y por lo tanto, obviamente no tiene para pagar un colegio privado y se adapta al sistema, pero recibe ese beneficio. Vamos a decir, eso es la clase vulnerable, la clase pobre. Pero todo aquel que está pagando un colegio privado y muchas veces se tiene que financiar para hacerlo. Entonces, no puede viajar y no tiene ahorros. No puede llamarse rico, Héctor. O sea, tenemos que redefinir el asunto. Sí. Mira, aquí en la República Dominicana y principalmente en las grandes ciudades, hay una fuerte relación entre, por ejemplo, la concentración de las clases pudientes y, por ejemplo, el mismo sistema eléctrico. Por ejemplo, por lo menos hasta ahora, la clase media está concentrada en circuitos o en lugares donde hay pocos apagones, mientras que la clase necesitada está ubicada en circuitos de muchas horas de suspensiones del servicio eléctrico. Estaba que esas áreas son áreas donde tampoco el cobro del servicio se puede ejecutar. Exactamente. Entonces, una persona de clase media aquí generalmente que vive, por ejemplo, y ahí era que quería llevar la conversación en circuitos 24 horas, entre comillas, si vive en un apartamento, el apartamento tiene que tener una planta eléctrica, tiene que tener cisterna o tiene que tener pozos. Es decir, y también tienen que tener guardianes porque no hay seguridad. Es decir, fíjate, un servicio público como la electricidad que falla frecuentemente existe, pero precariamente. El agua, por ejemplo, en sectores como Arroyo Hondo es escasa y también la seguridad. Y no solamente eso, cuando tú sales de tu casa, tú tienes que pasarte en promedio el ciudadano de la ciudad de Santo Domingo alrededor de tres horas en un vehículo. Gastando combustible. Combustible a pesar de que se han creado nuevas instituciones para corregir el problema del tráfico y después de dos o tres años tampoco han hecho nada. Es decir, tú no ves que impuesto alguno se traduce en mejor servicio para la ciudadanía. Y perdona la interrupción, pero ese es el punto. O sea, yo veo una clase media que si antes compró ese mismo apartamento, digamos en Naco, lo compró en un momento, hace quizás 20 años, donde la clase media no había recibido este impacto tan negativo desde el punto de vista de muchos impuestos y pocos beneficios que de alguna manera incrementan los gastos de tu canasta, porque tienes que pagar la planta o el inversor, tienes que buscar la seguridad. Todos esos servicios que tú señalas que hay que pagar de manera independiente porque el gobierno o el Estado no los garantiza, pues son costos que reducen la canasta. Bueno, es lo que Inés Aispún señala en el editorial de hoy, de que básicamente los precios de la propiedad han ido aumentando, pero el ingreso real de esa clase media se ha disminuido. En realidad, la valoración, en este caso, yendo al problema del impuesto, la valoración de ese bien no debe hacerse en base a un precio de mercado, debe hacerse en base al precio establecido por el catastro. Y si la Dirección General de Impuestos Internos establece un precio de mercado y quiere hacerte pagar un impuesto a la propiedad inmobiliaria en base al precio del mercado, entonces esa institución debería estar en capacidad de comprarte el inmueble al precio que ellos dicen que vale, también con una tasación adicional de un tasador independiente que diga, bueno, si usted va a cobrar ese impuesto, pues entonces pague este precio, porque si no, se va a convertir en un sistema completamente abusivo. Y se señala claramente en este editorial de Inés Combo, entonces la gente va a tener que vender su casa para poder pagar el IBI, o sea, va a tener al final que salir de esa propiedad que compró hace 20 o 25 años atrás cuando no estaba tan con trecho su poder adquisitivo. No solamente eso, cualquier impuesto reduce el precio de la propiedad y va a tener que venderlo a un precio menor que lo que podría venderlo si ese impuesto no se aplicara en base al precio del mercado. Y eso es una cosa, que es la vivienda, que es trascendental, porque todo el que tiene su techito propio ahora está preocupado, o sea, sin lugar a dudas que sí. Pero la excepción, pero ese impi tiene una excepción de hasta cierto monto, que también entonces habría que ajustarle. Sí, pero si tú tenías, ahora te van a considerar tu vivienda que tú compraste hace 20 años y tú la has podido mantener y tú la vas a conservar y ahora te la van a valorar al precio de mercado, una cosa que ya tú tienes 20 años con ella, tú sabes que obviamente todos los bienes inmuebles se valoran. Sí, no, no, eso es. Hay que aumentar la excepción. Y también con la parte de los estudios, es bueno señalar que efectivamente también el gobierno devuelve una parte de los estudios. Pero entonces ahí es que vamos, nos metemos entonces en una dinámica de que, ok, entonces aumenta el precio del mercado, pero entonces te aumenta la excepción. Pongo tu impuesto por acá, pero te aumenta entonces la excepción de los estudios. Lo que pasa en definitiva es que el gobierno es una institución muy particular porque es un monopolio que te pone el costo de los servicios sin ningún tipo de, o sea, de manera unilateral. O sea, el gobierno te provee servicios públicos, pero él dice, bueno, mira, yo voy a dar tus servicios públicos, pero él decide... No tiene competencia, no tiene que pelear por el mercado. Eso, él es que decide cómo te lo doy, si te doy 24 horas, si te doy seguridad, este tipo. O sea, él te define el menú de las cosas que te da y él también, unilateralmente, te define cuánto es que voy a necesitar para darte el financiamiento. O sea, es una decisión que está alejada de las personas. Y lo peor, pienso yo, desde el punto de vista de la clase media, es que uno entiende entonces, bueno, pero óyeme, yo estoy pagando hasta lo que no puedo y yo no recibo ningún beneficio y encima de eso yo tengo todos los días que escuchar cuadros de corrupción, de mal manejo, de inversiones que no tienen retorno, de una serie de cosas que son manejos ineficientes y también muchas veces corruptos. Entonces tú dices, ven acá, pero ¿cómo es esto? Porque verdaderamente no estamos jugando con una baraja justa para la clase media. No está sucediendo así. Bueno, en realidad, yo critico mucho que aquí siempre se habla, bueno, hay que hacer una reforma tributaria integral. Yo creo que antes de hablar de reforma tributaria, se debe hablar de una reforma fiscal, de una reforma del gasto, que las instituciones del sector público, no solamente las instituciones como Hacienda, Banco Central, Planificación, tengan un tamaño eficiente y también que el número de instituciones sea menor, por ejemplo, también el tamaño de esas instituciones como el Congreso sea menor en las nóminas, sino que también se eliminen instituciones que básicamente son innecesarias para el funcionamiento de la sociedad. Porque si eso sucediera, no tienen que buscar más impuestos. Con lo que estamos dando, es más que suficiente para tener los servicios, incluso para proveer servicios públicos que sean aptos para clase media, para gente que vive en condiciones de clase media. Tú tienes los diputados de ultramar. Porque en Estados Unidos, perdón, Héctor, ¿la gente de clase media en Estados Unidos va a escuela pública? Sí, básicamente. Y está la gente de clase alta va a escuela pública. Va a escuela pública. Entonces, ¿por qué no se atreve a la propiedad? Por lo que dice José Alfredo, que la propiedad... Mira, por lo que dice José Alfredo, mira, en el año 1990, cuando se hizo la reforma tributaria, hubo una propuesta de impuesto a la propiedad inmobiliaria con muy bajas tasas y que fuese administrada por los ayuntamientos, no por el Poder Ejecutivo. para que los recursos se usaran en el mejoramiento de aquellos que contribuyen a... En mayor escala, digamos. En mayor escala. Tú tomas, por ejemplo, te voy a poner el caso de Arroyo Hondo III y también Arroyo Hondo II, por donde está la Embajada Americana. El volumen de tráfico es de una magnitud tal por la avenida República de Colombia que el tráfico se tiene que desviar a través de Arroyo Hondo III, lo cual disminuye el valor de las propiedades en ese sector porque no hay por dónde sacar los carros. Entonces, estamos hablando de una situación en que el gobierno quiere aplicar un impuesto que no es a él que le corresponde aplicarlo, sino a los municipios. Y yo iría más allá, no deben ser los municipios que están también altamente politizados y burocratizados, sino a través de la Junta de Vecinos para que esos recursos se usen en los lugares donde contribuyen al impuesto. Que implica una serie de educación y orden que, bueno, nos falta un millaje, pero mientras tanto, sí yo sé que no aguantamos mucho más impuestos. Vamos a seguir debatiendo el tema y mantenga usted la sintonía para que también le sirva de desahogo. ¿Cómo es la clase media? ¿Cómo podemos medirla? No en aspectos de cifras del Banco Central, sino desde el punto de vista práctico de cada ama de casa que tiene su trabajito, que paga su colegio privado, que no tiene ni medio peso ahorrado y que no se puede ir ni de fin de semana a semana. Vamos a analizarlo, a ver si eso es clase media o no. Yo quiero que me expliquen mejor. Vamos a una pausa y volvemos. Sí, sí.